Saludos a todas las personas que van a ver este tutorial en relación a la cumplimentación telemática del proceso de admisión a centros educativos públicos o privado concertados de Castilla-La Mancha en las etapas educativas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato. En primer lugar les mostraré dónde buscar toda la información disponible de este proceso en el portal de educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección web educa.jccm.es. Tanto en la pestaña de inicio como en alumnado y familia se selecciona la imagen admisión de alumnado. Aparecerá toda la información referida a esta convocatoria. Una vez consultada la información correspondiente y para acceder al formulario de solicitud telemático, en principio debo tener las claves de acceso a la plataforma educativa Educamos CLM. Si ya tengo esas claves no tengo que solicitar otras distintas para este proceso. Si no las tengo porque es la primera vez que accedo a esta plataforma, las puedo solicitar previa identificación en cualquier centro educativo objeto de esta convocatoria. En el portal de educación busco el logotipo de la plataforma o en el navegador escribo la dirección educamosclm.castillalamancha.es donde me solicita una forma de acceso. En este caso introducimos nuestras claves de usuario y contraseña iniciando sesión en la secretaría virtual como ciudadano y aceptamos. Se muestra seguidamente la página inicial de la secretaría virtual donde están alojados todos los trámites educativos en proceso y elijo el correspondiente a la solicitud. Es importante recordar también que la solicitud de admisión no es una matrícula efectiva en los centros educativos y no tengo que realizar solicitud de admisión si el alumno o la alumna pasa de nivel en el mismo centro educativo. También recordar que cuando exista más de una solicitud registrada cada una de ellas deberá cumplimentarse de nuevo íntegramente y venir acompañada de la documentación correspondiente. Se considerará válida la última presentada dentro del plazo de admisión. Seleccione el trámite en este icono para abrir el formulario de solicitud. Si el alumno o la alumna ya está matriculado en un centro educativo de Castilla-La Mancha aparecerá en esta relación. Y al seleccionar el candidato o candidata el formulario de solicitud tendrá los datos personales y el centro de matriculación cumplimentados. Si aún no está matriculado en Castilla-La Mancha, por ejemplo para alumnado de tres años o que proviene de otras comunidades autónomas, se selecciona el muñeco de la parte superior derecha de la pantalla abriéndose un formulario en blanco con los datos que se deberán ir rellenando. En este caso vamos a ir cumplimentando esta solicitud en blanco. Es muy importante en el primer acceso consignar un correo electrónico que servirá para envíos de notificaciones y avisos relacionados con el proceso. Seguidamente se solicita la etapa educativa, nivel y centros de admisión, teniendo en cuenta que debo solicitar el nivel superior al que el alumno o la alumna está cursando. Si solicito el mismo nivel, mi solicitud será desestimada. Como ejemplo, solicitamos admisión al segundo ciclo de educación infantil en el nivel de tres años. Vamos completando provincia, municipio, localidad y centros educativos por orden de preferencia en la localidad seleccionada. El apartado de enseñanza bilingüe solo se selecciona sí o no para centros de enseñanza secundaria que tengan estos programas autorizados. En el caso de localidades donde existan varios centros educativos, se recomienda completar hasta seis centros por orden de prioridad. En el caso de que nuestra solicitud sea para cambiar de centro educativo, debo marcar el siguiente apartado sí o no. Deseo permanecer en mi centro de procedencia, por si en los centros solicitados no existen vacantes disponibles en el nivel correspondiente. Si marco no, el programa tenderá a adjudicar un centro de los solicitados y en el caso de ausencia de plazas, no se tendrá en cuenta el centro de procedencia y la administración educativa me podrá adjudicar un centro de oficio al final del proceso. En solicitudes a niveles de tres años o el cambio de centro de primaria a secundaria, el campo me aparecerá apagado como se muestra aquí. Otra de las aclaraciones en las solicitudes de cambio de centro es que no debo consignar mi centro de matriculación actual entre los solicitados, ya que el programa lo tiene registrado. Pasamos al módulo de alegación de criterios de admisión para el posterior paremo de la solicitud. Es obligatorio marcar sí o no en cada uno de los criterios y, en caso afirmativo, rellenar lo correspondiente. El primer criterio se refiere a la existencia de hermanos o hermanas o padres, madres o tutores legales que trabajen en los centros solicitados. El segundo criterio es la alegación del domicilio familiar, donde el alumno o alumna está empadronada con al menos un tutor o tutora. Si el alumno o alumna no convive con los dos progenitores o tutores legales, debo hacer constar con cuál de ellos está empadronado. A continuación completo los demás datos del domicilio a alegar, provincia, municipio, localidad, apareciendo en este apartado todas las vías de la localidad seleccionada. Escribo parte de su nombre propio para encontrarla. Al seleccionarla aparece en el recuadro de abajo y completo los demás datos del domicilio incluido el código postal. El siguiente criterio es la alegación del domicilio laboral, en el caso de que me resulte más favorable afectos de baremo. En este caso, se rellenan todos los datos de la empresa o si trabajo por cuenta propia. Más tarde, deberé justificar documentalmente este criterio. Para el criterio de renta, se toma en cuenta la correspondiente al año fiscal 2021 y se deben cumplimentar todos los datos de los miembros computables de la unidad familiar a fecha 31 de diciembre de 2021. Criterio de discapacidad igual o superior al 33% en algún miembro de la unidad familiar, en caso afirmativo, rellenar lo correspondiente. Criterio de familia numerosa, en caso afirmativo, rellenar los campos. En este proceso se incluyen tres nuevos criterios de baremo, adaptándonos a la nueva Ley Estatal de Educación, la LOMLOE. Estos son condición de familia monoparental, alumnado nacido de parto múltiple y que la unidad familiar tiene la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo. Debo marcar sí o no en cada uno de ellos y rellenar los datos. También marcar sí o no en el caso de que el alumno o alumna se encuentre en una situación de acogimiento familiar. El siguiente apartado se refiere a que el alumno o alumna es de inclusión educativa y tiene informe psicopedagógico o dictamen de escolarización. Los dos últimos criterios se refieren a la solicitud de prioridad de acceso a centros de educación secundaria por simultaneidad de estudios con enseñanzas profesionales de música o danza en conservatorios o por ser alumnado de alto rendimiento deportivo. Una vez completados todos los datos y marcados sí o no, los criterios de baremación marco aquí para declarar la veracidad de los puestos anteriormente con el compromiso de documentarlo en caso de que se me requiera. En el caso de que se detecte falsedad en los datos aportados no se valorará la solicitud y por tanto la pérdida de la plaza sin nada. Pasamos al módulo de acreditación de los datos declarados en la solicitud. Para la baremación de las solicitudes y en algunos criterios, la administración educativa realiza comprobaciones con otras administraciones públicas de los datos declarados y marcados afirmativamente. En el caso de que las personas solicitantes se opongan expresamente a dicha comprobación de oficio, se deberá marcar dicha oposición en cada uno de ellos debiendo adjuntar la documentación correspondiente en el apartado examinar. Recomendamos tener los archivos de los documentos preparados en el ordenador, en formato PDF, no superior a 5 MB y en el nombre del archivo en minúsculas, sin espacios ni caracteres. También recordar que los solicitantes con pasaporte deberán obligatoriamente adjuntar los documentos de los criterios alegados. Solo en caso de haber marcado sí en el criterio de renta y haber cumplimentado la hoja de miembros computables, debo autorizar expresamente a la comprobación por la administración. Si no estoy de acuerdo a dicha comprobación de oficio en el criterio de renta y lo marqué afirmativamente, debo adjuntar la documentación correspondiente. En el caso de criterios alegados que la administración no puede comprobar de oficio o que tengan que ser certificados por entidades privadas o que dependen de otras comunidades autónomas, se debe adjuntar la documentación siempre y cuando se haya marcado afirmativamente. En el siguiente apartado, acreditaremos la condición de familia monoparental y adjuntaremos los documentos correspondientes a dicha situación. En la resolución de convocatoria, así como en la guía para familias, se relaciona detalladamente la documentación a aportar en cada caso. En todas las solicitudes para alumnado menor de edad, se exige la firma de los dos progenitores o tutores legales. En el caso de solo firmar uno de ellos, que no sea por familia monoparental, se debe seleccionar las siguientes circunstancias y justificarlo. Se informa también de que la falsedad u ocultamiento de información que vulnere los derechos del otro tutor o tutora no firmante, se comunicará a los tribunales de justicia para que tomen las medidas oportunas. Finalmente, si mi solicitud ha sido completada en un centro educativo, se marcará aquí, autorizando a un representante del equipo directivo o titular del centro al registro electrónico de mi solicitud. Una vez cumplimentado el formulario, aceptamos. El sistema, entonces, realizará las comprobaciones oportunas. Si hay errores, podré subsanarlos y, si está todo correcto, el sistema me avisa y pulsaremos el botón de firmar en la parte superior derecha. Si el otro progenitor o tutor legal tiene que firmar, lo puede realizar en el mismo momento con sus claves, aceptando en este cuadro. También puede firmar la solicitud cuando desee. En este caso, la solicitud se queda en modo borrador, pendiente de firma. Para firmarla, deberá entrar con sus claves en la plataforma Educamos CLM y en la Secretaría Virtual. Seleccionar en la parte izquierda de la pantalla Mis solicitudes, pendientes de firma. Una vez firmada por los dos progenitores o tutores legales, la pantalla me avisa que la solicitud ha sido presentada. Es muy importante tener presente el número de registro de la solicitud que va a aparecer una vez presentada la misma. Este número de registro va a sustituir al nombre y apellidos en los listados de baremo y adjudicación que se publiquen. Por ello, es importante tenerlo bien presente. Una vez que ha sido presentada la solicitud, los tutores firmantes pueden realizar el seguimiento de la misma según se va resolviendo el proceso de admisión en la Secretaría Virtual y accediendo a cómo van mis trámites, seleccionando al alumno o alumna en la opción Datos de solicitud. Puedo comprobar la baremación realizada si he hecho reclamaciones a la misma y su resolución, así como los centros de adjudicación. En esta misma pantalla voy a poder realizar telemáticamente otros trámites del proceso, presentar reclamaciones, presentar la renuncia al proceso de admisión o la participación en vacantes resultantes. Se recuerda que el plazo de presentación de solicitudes para segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria y bacherato es del 6 al 28 de febrero, ininterrumpidamente por esta plataforma. Desde el 1 de marzo hasta el 15 de junio, que comienza el plazo extraordinario de admisión, no habrá posibilidad de realizar solicitudes de admisión en estas etapas educativas. Espero haberles ayudado. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.